hola masters y amantes de la historia una vez más nos encontramos en su gustada sección algo de lo que no estoy seguro porque luego nadie ve estas weas de historical noble fantas para seguir conociendo la base real de los hogu de los herbans en esta ocasión como seguramente ya vieron en el título vamos a reseñar a Lenuma Elish uno de los noble fantas más representativos de Gilgamesh el doradito archer que a todos les gana el cual bajo las estadísticas del nasuverse es un nepe antimundo de rango y ex bueno primero antes de empezar hay que aclarar que enuma es realmente la habilidad técnica o el ataque pues de Gilgamesh siendo el noble fantasma real el arma con la que el doradito le ejecuta a la cual llama ea y en este nombre nos vamos a enfocar primero ea que quiere decir casa o templo del agua es el nombre con el cual acallos y babilonios conocieron a enki el señor tierra o señor de la tierra este enki fue el dios sumerio de la fertilidad el agua dulce del océano de la sabiduría de las artes y de la magia habitaba en el apsu que era el abismo primordial subterráneo que contenía las aguas dulces de las cuales emanaban todas las fuentes y ríos del mundo junto con su padre anu el cielo y su hermano endril el viento formaba la triada divina del panteón mesopotámico enki era especialmente adorado en la ciudad de eridu una de las cinco ciudades prediluvianas según la cosmovisión sumeria e incluso se creía que esa había sido la primera ciudad en ser erigida en sumer y de hecho la propia arqueología ha comprobado que eridu si es uno de los asentamientos urbanos más antiguos de la humanidad anterior al 4600 antes del era común aproximadamente ahora bien enki también recibió el nombre de nudimut que significa el que hace porque se le consideraba el creador de la humanidad siendo también el benefactor de ésta según el poema cayó a trahasis los dioses menores o y y y estuvieron hartos de su excesiva carga de trabajo porque se encargaban de las pesadas actividades en el río de éfrates como cavar zanjas y preparar canales para controlar el curso de las aguas y por eso decidieron hacer huelga e ir a quejarse con enlil el consejero de anu que era el rey y padre de los dioses amenazándolo con una revuelta si no se cumplen sus exigencias en el entonces se hizo llamar a anu y a enki su padre y su hermano respectivamente como ya les había dicho además de a otras deidades que se reunieron para discutir qué iba a hacerse enki que era el más sabio de los dioses consciente de que realmente el trabajo de los y era muy pesado resolvió que se crearan nuevos seres que reemplazaran esos dioses en sus labores y estos serían los humanos y así por consejo de enki a quien a partir de aquí llamaré ea porque con ese nombre aparece en el poema se crean siete parejas hombre y mujer de cabezas negras el término que los humedos utilizaban para referirse a los humanos mezclando la sangre y carne de un dios sacrificado uno de los yigi porque obviamente no iban a usar a uno de los dioses pro con arcilla y ea también de instrucciones de los rituales que debían hacerse para que la nueva creación fuera un éxito entonces ya lo saben chicos nacimos para ser los esclavos de los dioses pero ea no sólo fue el artífice para la creación de la humanidad sino también fue su benefactor como ya les había dicho siguiendo con el poema trajasis luego de ser creados los hombres comenzaron a multiplicarse y aunque si eran trabajadores también eran sumamente ruidosos tanto bullicio enfadó a enlil quien decidió que era mejor acabar con los seres humanos para eso envía contra ellos una serie de males como pambrunas pestes enfermedades y demás pero ea siempre intervenía para ayudar a la humanidad escuchando sus plegarias a través del más sabio de los hombres existentes en aquel entonces cuyo nombre era su sudre en sumerio a trajasis en acayo y una pista en babilonia en lín harto de las intervenciones de a lo obliga a elevar las aguas del mundo para sepultar a las ciudades bajo ellas y además le hace jurar que no hablará con la humanidad para prevenir y hace su juramento pero encuentro un vacío legal y advierte a trajasis del diluvio hablando no con él directamente sino con los muros de su casa pero pues obviamente a trajasis escuchó la voz de ea y hace caso a las instrucciones que a le dio a los muros sí claro los muros las cuales fueron construir una barca enorme que bueno en realidad era más bien una especie de cubo gigante para refugiar a su familia a algunos trabajadores y a una pareja animal de cada especie si esta historia le suena familiar no es coincidencia lamentablemente el poema de trajasis está incompleto y termina en ese punto de la historia de las instrucciones de a pero por las posteriores versiones del diluvio babilónico que prácticamente son el mismo mito sabemos que tras sobrevivir a la tempestad enlil perdona la humanidad y aotnapishtim y su esposa les concede la inmortalidad divina así fue que gracias a ea los seres humanos conservamos nuestra existencia bueno ahora ya conocemos la historia de ea pero de dónde viene el nombre de la técnica que gilgamesh ejecuta el enuma elis bueno pues ese es el título de un poema babilonio compuesto hacia finales del siglo 12 antes de la era común el cual deriva de las primeras palabras con las que inicia el poema y significan cuando arriba o cuando en las alturas el poema habla de la creación del universo y del hombre pero es particularmente especial porque sirve como una justificación y glorificación de marduk el dios patrono de babilonia e hijo de ea elevándolo como soberano de los dioses suplantando en la triada divina enlil una deidad completamente sumeria todo esto ocurre dentro del siguiente contexto para mediados del siglo 12 antes de la era común babilonia enfrentaba una crisis política sin tener una dinastía lo suficientemente fuerte como para mantenerse en el poder lo que se propensó a la ciudad a los ataques enemigos uno de esos ataques llegó desde el este específicamente del reino del elam en el actual irán cuando entre 1158 y 1155 los reyes elamitas y su hijo y una junta conquista y saquea en babilonia llevándose como botín de guerra susa capital de su reino dos de los más grandes tesoros babilonios en el código de hamurabi que para no entrar en detalles era una especie de legislación y la estatua de marduk lo cual era sumamente grave pues en la cosmovisión mesopotámica que un pueblo enemigo se llevara la estatua del dios patrono de una ciudad significaba dejarla sin guardián y por ende sin protección sometida al agresor unos pocos años después el poder en babilonia fue reclamado por una dinastía originaria de la ciudad de isin y por eso se le conoce como la segunda dinastía de isin cuyo rey más conocido fue en abucodonosor primero el cuarto monarca de isin y ya perdí la cuenta de cuántas veces he dicho isin que reinó más o menos entre el 1126 y el 1105 este monarca luego de una gran batalla logra vencer definitivamente al eterno rival del elam y con su triunfo regresa a babilonia tanto el código de hamurabi como la estatua de marduk estas hazañas enaltecieron a nabucodonosor y le ayudaron a promover su imagen como un restaurador de la moral y los valores babilonios pero también como parte del discurso político había que enaltecer a marduk para se aumentar el prestigio de babilonia en toda mesopotamia y entonces según la leyenda marduk había hablado en sueños con nabucodonosor y el dios fue quien le pidió que lo devolviera a su ciudad razón por la cual el gobernante hizo la guerra aunque obviamente eso suena a una justificación posterior inventada por el propio rey para culminar con hegemonía de babilonia en mesopotamia se elaboró un nuevo discurso en el que marduk sería el protagonista tomando el papel de creador del universo y del hombre en ese poema que es el enuma elis se cuenta como marduk vence a la temible fuerza primigenia tiamat y a su horda de monstruos creando al mundo a partir del cuerpo muerto de esta diosa en ese poema es también marduk y no su padre ea quien pide la creación de la humanidad para que alabasen a los dioses de nuevo tenemos el papel de esclavos gracias al enuma elis marduk se posiciona como un dios muy importante arrebatándole lugar a su tío enlil dentro de los tres grandes como ya había mencionado de esta manera babilonia se volvió una poderosa ciudad nuevamente y posteriormente el imperio más poderoso de la región esopotámica y de hecho del mundo conocido en aquel lado del charco hasta que llegaron los persas a que venidas de sirio el grande a arruinarles la fiesta en el 539 antes de la era común ya nada más para mencionarlos escuetamente por si se lo preguntaban gate of babylon otro de los novel fantas de gilgamesh y que es el portal que conecta con la bóveda divina donde el doradito guarda todos los tesoros que acumuló en vida es una referencia a las ocho puertas que daban acceso a babilonia y cuya última gran construcción corrió a cargo del rey nabocodonosor segundo de la dinastía neobabilónica aproximadamente en el siglo sexto antes de la era común siendo la más famosa de estas puertas la puerta de ishtar cuya reconstrucción se encuentra actualmente en el museo de pérgamo en alemania y que seguramente ya habrán visto alguna vez porque es uno de los más grandes ejemplos de arte y arquitectura babilonios otro dato curioso es que la llave que usa guil para acceder a su puerta la llave del rey lleva el nombre babilú que en lengua babilónica quiere decir puerta sagrada y que después los hebreos transliteraron a su propia lengua como babel un nombre que seguramente les es familiar por la famosa historia bíblica de la torre de babel un edificio que ahora se sabe que si existió pero cuyo nombre original era etemenanki que significa la casa que es el fundamento del cielo y la tierra y que era el gran sigurat o sea el gran edificio religioso de babilonia pero si tienen que hago un vídeo dedicado exclusivamente a gate of babilón hablando más a profundidad de sus bases reales pues háganmelo saber en los comentarios y bueno masters allí la explicación mito histórica del nepe de gil qué les pareció en lo que a mí respecta me sigue haciendo ruido que gilgamesh use técnicas de origen babilónico cuando él es sumerio pero en fin como dicen en el canal random es su cultura y hay que respetarla espero que el vídeo les haya gustado no olviden dar like compartir y suscribirse porque eso realmente me ayuda mucho yo les agradezco muchísimo por escucharme les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima invocación hasta luego